Días vendrán, será entendido, el silencio de plantas y planetas, y cuántas cosas puras pasarán, tendrán olor a luna los fiolines, el pan será tal vez como tú eres, tendrá tu voz, tu condición de trigo, y hablarán otras cosas con tu voz, los caballos perdidos de lo propio. Aunque no sea como está dispuesto, el amor llenará grandes barricas, como la antigua miel. De los pastores y todo el bosque de mi corazón, en donde habrá inmensos almacenes. Irás y volverás entre sandías, irás y volverás entre sandías. Aunque no sea como está dispuesto, el amor llenará grandes barricas, como la antigua miel de los pastores. En medio de la tierra apartaré las esmeraldas para divisarte, y tú estarás copiando las espigas, como una pluma de agua mensajera. ¡Qué mundo, qué profundo perejil, qué nave navegando en la dulzura! Y tú, tal vez y yo, tal vez tocásemos, ya no habrá división en las campanas. Ya no habrá sino todo el aire libre, las manzanas llevadas por el viento, del supulento libro, del supulento libro, en la enramada. Y allí donde respiran los claveles, ungaremos un traje que resista la eternidad de un beso victorioso. La eternidad de un beso victorioso, la eternidad de un beso victorioso. Ya no habrá sino todo el aire libre, las manzanas llevadas por el viento, el supulento libro, el supulento libro, en la enramada. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! De todas las provenencias, de todas las luchas, de todos los caminos, de todas las razones, ¿porriez-vous, sin más tardar, me decir dónde habito? ¿Porriez-vous m'indiquer la adresa desde la que envoie ces mots? ¿Por qué punto parten estas lignas? ¿Quién es el número de mi hogar? ¿Quién es mi ciudad? ¿Onde es mi lugar, mi barzo, mi trottoir? ¿Es un morceo de rúo donde puedo caminar me? ¿A una mesa donde puedo poner mis libros? ¿A una flema, un contador de gas de mis vecinos? ¿Y a alguien que pueda me ver en un paísaje? y que puedan me decir ¿o son mis cordilleras y mis dinosaures? ¿Y a-t-il encore una especie de aromas que me pertiene y en el cual se reconoce mi país mi continente, mi lengua? ¿Avemos una idea de donde puedo haber mis mis clés? ¿Y sabez-vous quelque chose au sujet d'une porte où je puisse entrer sans frapper et derrière laquelle il n'y a personne qui guette pour savoir qui je suis d'où je viens et pourquoi je viens si vous trouvez quelque chose faites-le moi savoir sans tarder j'en ai absolument besoin pour continuer à chanter de par le monde à chanter à chanter à chanter ¡Gracias! 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 On avait même oublié de vous dire bonsoir, donc... ¡Gracias! 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 Peut-être beaucoup d'entre vous déjà savent que nous vivons en exil maintenant depuis plus de 12 ans. Et nous avons dû faire un chemin assez long et parfois assez difficile pour arriver à comprendre, mais surtout à accepter avec courage que le monde dont on a rêvé a été détruit. Mais nous pensons en même temps que nous avons un autre monde à refaire, à reconstruire. Un monde de paix, d'amour, de poésie. Et c'est cela ce que nous avons appelé notre combat pour la révolution et les étoiles, tout en recherchant notre pays, là où les hommes assumeront définitivement le devoir du sourire. ... 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 De chanter avec vous tous, si vous êtes bien d'accord. Oui. Quanto negro, on vous apprend tout de suite. La partie du test que nous chantons tous ensemble, ça dit Jambambo, jambambe, répique al negro, bien negro, répique al conco, solongo, baila, jambambo, sur nos pieds, jambambo, jambambe. C'est trop dur ça. Et alors, on va proposer un couplet pour se rattraper tout le monde. Et ça dit, ah oui, oh, 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 ça c'est plus facile. On vous écoute, oh, 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 c'est magnifique. Tout le monde est prêt ? On y va. Oh, 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 oh Oh, yam, oh, yam, oh, yam, bam, 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 Con los solongos del sol, baila llamo sobre un pie, mamá, tomá, mamá, tomá, seré en paz, seré en paz. Oh, 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 oh El negro canta y se puma, el negro canta y se va, acuérdete, acuérdete. ¡Oh, eso! Tamba, 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 tamba del negro que tumba, tumba del negro caramba, caramba que el negro tumba. Tamba, 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 t Gracias. 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 Sigue su senda al aire abierta, y más arriesga y más acierta, y más arriesga y más acierta. Corre al mar el río sin dolor, gira el astro alegre en su fulgor, pleno muere luz de día al sol. Luz de día al sol, muere de amarillo en su cristo. No se detiene la mañana, vierte su mar de luz temprana, como un regalo en la ventana. Si hay, y el día sigue y la hace más, porque el amor en ley arca, como una fuente emana y más. Como una fuente emana y más. Si hay. 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 La droite gagne las elecciones. San Cupertán, vol en marcha arrière. Para hacer una blague, el policía se ha hecho éclater la cerveza. La derecha gagne las elecciones. La derecha no gagne las elecciones, pero no las pierde no más. No, no, no. Les moches ont conquis Angoulême. Quelques très beaux résistent encore. La gauche gagne las elecciones. Enlève l'incognito du blé. Grève du personnel des cimetières. La paralysie est totale. La gauche gagne les elecciones. La droite ne perd pas, elle cesse de gagner. Rentrée parisienne des anges bleus. Le dialogue se durcit. Monsieur le ministre, reste attentif. Nous avons obtenu moins de suffrages, mais nous avons élu plus de candidats. La moitié de l'esprit est matière. Sur l'autre moitié, les expériences se poursuivent. Nous avons élu moins de candidats, mais ceux que nous avons élu appartiennent à des départements plus importants. En général, la génération des généraux dégénérés ne se régénère plus. Une armée est entrée, une autre est sortie. Nous avons perdu des départements, mais nous avons gagné des électeurs. Les russes lancent toutes sortes d'objets sur la lune. La gauche de la droite a voté à gauche, et la droite de la gauche a voté à droite. Ce qui indique un autre report de voix de la gauche vers la droite, et de la droite vers la gauche. La gauche et la droite augmentent donc leur suffrage, au détriment de la droite et de la gauche qui perd des électeurs. Saint-Cupertin gagne des départements. Le dialogue se durcit. Le prêt-à-porter perd les élections. Pour faire une blague, le policier se fait éclater la droite. Rentrez parisien de la gauche. La moitié de l'esprit est à droite, sur l'autre moitié, les expériences se poursuivent. Le dialogue se durcit. Merci. 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 Traiganme todas las manos, traiganme todas las manos Los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos Una muralla que baña desde las playas del monte Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa Allá sobre el horizonte Conde la muralla Tum, tum, tiene una rosa y un blabel, abre la muralla Tum, tum, tiene el sangre del correo, cierra la muralla Tum, tum, tiene la paloma y el raurel, abre la muralla El gusano y el cienfiel Cierra la muralla Al corazón del amigo Al veneno y al puñal Cierra la muralla El hirto y la hierbabuena Al diente de la serpiente Cierra la muralla Al corazón del amigo Al ruiz señor en la flor Oh trinta Alcemos esta muralla Juntando todas las manos Juntando toda la mano Lo negro su mano negra Lo blanco su blanca mano Una muralla Que vaya Desde la playa Hasta el monte Desde la playa Hasta el monte Desde el monte Hasta la playa Allá sobre el horizonte Hasta la playa Una rosa y un cabel, el sable del coronel, la paloma y el laurel, el gusano y el cien pies, cierra la muralla. Al corazón del amigo, al veneno y al cien, cierra la muralla, al virtud y la hierbabuena, al diente de la serpiente, cierra la muralla, al corazón del amigo, al ruiseñor en la flor. A mis oreilles... A mis oreilles... Ma chère cousine, je suis ce bout de mes forces après ce long voyage. Au beau milieu de Kitoville, assise dans les siècles, c'est le rein qui serpente. Dans le lac Titicaca, près de la Bavière, comme tu le sais, le rein prend sa source. Des versants des eaux tranquilles dans la baie de Valparaison, n'est-ce pas ? C'est tout près de Leipzig, où les Indiens construisent, ça fait déjà quelque temps, leur métropole de pierre, que je te crie ces lignes. Tu peux m'imaginer, assis dans un coin de la scène du théâtre, les petits allemands courent pieds nus autour de moi, pendant qu'une musique lointaine fait résonner à mes oreilles... Une mélodie étrange et sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Es un espacio entre dos muertes, la muerte es un silencio del amor. El amor es un orgasmo entre dos lágrimas, la lágrima es un lago sin su canto. El canto es un misterio de la boca, la boca es un abismo antes del pecho. El pecho es otro abismo entre dos ángeles. La sangre es el motor que nutre el acto. El acto es un avanza contra el tiempo. El tiempo es lo que mide los espacios hasta aquí. El humedadus. La selva es el ancestro del desierto. El desierto es un cuerpo ya venido. De eterno amaga el fuego en la conciencia. La conciencia es un reloj de arena antiguo. Lo antiguo nos modela como a un niño. Un niño es el pasado de los cuerpos. El cuerpo es un combate que se pierde. Se pierde sin retorno lo increíble. Lo increíble será lo que no podemos. Y lo que no podemos será lo que siempre queramos. El hombre es un partido de la vida de la vida. El monstruo está en un mundo de la vida. La vida es un hombre que tiene un hombre. Suscríbete al alcalde de la vida. El hombre es un hombre y son un hombre que tiene un hombre. Un hombre es un hombre que tiene un hombre que tiene un hombre. ¡Gracias por ver el libro de la sagesse! 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 ¡Gracias! La palma que está en el patio nació sola ¡Gracias por ver el libro de la sagesse! ¡Gracias por ver el libro! ¡Gracias por ver el libro! ¡Gracias por ver el libro de la sagesse! 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 ¡Gracias por ver el libro! ¡Gracias por ver el libro de la sagesse! 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 ¡Gracias por ver el libro! ¡Gracias por ver el libro de la sagesse! 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 Las mujeres de Buenos Aires Tienen pájaros en los pechos Oh, londrinas emigradoras Que se alejan en despacabar Las mujeres de Buenos Aires Si las nombras no se detienen Se te van como a la deriva Con la oleada de sus caderas Las mujeres de Buenos Aires Son princesas del vecindario Que se visten con el idioma De los tráficos del olvido Las mujeres del gran Buenos Aires Si las tejas se van en fuga Se encabritan hacia las nubes Y abandonan a la memoria Las mujeres del gran Buenos Aires Conjuración de verbes irregulieres Vuelo La moustache Non, l'autre L'autre Non, non Voilà Celui-là Irregulier J'arrive Tu cries Il file Nous nous faisons des reproches Vous vous invitez Il se marre Celui-là 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 Celui qui attrape les mouches Là Le barbu Voilà Je vis Tu grossis Il sue Nous vieillissons Vous vous enrichissez Il meurt Oui, oui Voilà Le meilleur élève Je vous en prie Un peu de silence Je tulipe Tu tulipes Il tulipe Nous tulipons Vous tulipez Il Tulipe Rose Je vote Tu t'as Tiens Il Il fait un coup d'état Nous nous exilons Vous vous solidarisez Il Il nous emmerde C'est un coup d'état Camina, caminante sigue, que nada te detenga ahora Que tu camino es semilla, en la siembra de la aurora Está dormido el futuro en tu piel, pido más que tu sangre es abril Para el viento una muralla es un violín, y en el río va quitando su voz ¡Ah! 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 Camina, caminante sigue, que nada te detenga ahora Que tu camino es semilla, en la siembra de la aurora ¡Ah! 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 Que en toda lluvia se vierte un final, y en cada piedra hay la luz de un jazmín Que en la nube parece solo un beratín, y la noche lleva un brillo en su joven ¡Ah! 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 siembra de la aurora camina caminante sigue todo tiene poder con las pared todo tiene que ver contra mí todo tiene que ver con la mirada la carta que nos escribe un cigarro y una grita todo tiene que ver con cerraduras todo tiene que ver con una almohada todo tiene que ver con un perfume con los polpones y una camisa con un vestido que cae al sol todo tiene que ver con una luz todo tiene que ver con otra luz todo tiene que ver con cabezolas con dos aménes con ciertas lluvias con despedidas con farol con el amor con el olvido con la menú con el olvido con el olvido con el olvido con las listas que la dictadura chilena publia con el olvido con el olvido con el olvido con los nombres de chiles que serían autorizados de entrar al país con el olvido con el olvido con el senador con el anciano ministro del tiempo pasado con los políticos de todas pero ella no es nuestra amiga Isabel Parra con la lista con el ingeniero el burocrata el profesor el musicista el obrero los pueblos el sindicalista la couturera de las familias enteras pero ella no es nuestra amiga Isabel es el combate que no nos dejamos de entrar nuestra amiga Isabel prohíben la luna llena y el sol de pasos ardientes el lucero ya naciente y su ventana serena le prohíben la palabra al pasado y el futuro nos quieren a todos puros sin ninguna escarapela prohibida la viguela es el colmo que no dejen entrar a la chavera entra el arroyo en el río y el río en el mar uraño entra el día todo el año por la puerta del rocío sin que nadie se dé cuenta y casi sin hacer ruido entra el pájaro en el nido el otoño y su acuarela entra en la hoja que vuela es el colmo que no dejen entrar por la chavera dejan entrar al ladrón y al zorro contrabandista pero no los folcloristas eso no tienen perdón entra el señor senador con dinero en la maleta entra la vieja alcahueta y el pillo en su carretera el chiquillo con mi vela es el colmo que no dejen entrar a la chavera el chavera y el chavera el tornillo en el paro y el clavo en el agujero entre el cielo el justiciero y el chavero el tiempo en mano y el chavero 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 al bolsillo entra la mano pero aunque mucho nos duela no entra la chavera y su hijera es el colmo que no dejen entrar a la chavera entre el hombre y la mujer cuando hay enamoramiento y se arman los casamientos de entrar y entrar y no ver los peligros de la cosa porque entrar es muy bonito hasta que llega el hijito y crece la parentera es el colmo que no dejen entrar a la chavera entre el político cierto de la unidad popular entre el político cierto de la unidad cuando han parado de entrar los músicos de conciertos cuando han parado de entrar a la chavera cuando hay maravilla entra todo un orfeón se enverió la corruptela de los fósiles antiguenas es el colmo que no dejen entrar a la chavera entra en el piña del mar los magnates al que siempre los magnates de niña del mar la cebolla entra en el pino y lo que se hace en el mar la cebolla entra que no dejen entrar no se puede sacarla si no es con el verbo amar que se conjuga en la escuela de la patria que consuela es el colmo que no dejen entrar a la chavera la chavera la chavera Je suis au bout de mes forces Après ce long voyage Au beau milieu de Quito Ville assise dans le siècle C'est la Seine qui serpente Dans le lac Titicaca Près des Alpes-Maritimes Comme tu le sais La Seine prend sa source Des versines des eaux Tranquilles dans la baie de Valparaiso C'est tout au pied de Montmartre Où les Indiens construisent Ça fait déjà quelques temps Leur métropole Pierre Que je te frisseligne Tu peux m'imaginer Assis dans cinq coins La Seine du Théâtre Parmi des petits Indiens Qui vont tout nu Et quelques Français Qui exposent timidement Leur poncho de couleur C'est là qu'on peut encore Écouter cet authentique Vals de Colombes Allez, ciao ma poule Sous-titrage ST' 501 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yeah. 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 Malembe, Malembe. Malembe, Malembe. Malembe, Malembe. Malembe, Malembe. 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 Malembe, Malembe. Malembe. Malembe, Malembe. Malembe. Y para los gorilas Malende, malende Ay, malende, malende Malende, los chicieros Es de los trans Bajadores No, Ramón, me quise escapar Cuando yo te ven los atadores No, vale, vengo, chicieros Es de los trabajadores No, Ramón, me quise escapar Cuando yo te ven los atadores Malende, malende Malende, malende Malende, malende Malende, malende Malende, malende Para resolver, ay, malende Venga, los chics!!! Ay, malende, malende Que venga, que venga Que venga el malempio Ay, malende, malende Y para los gorilas 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 Y para los gorilas